Ay, ay, ay. Ya si me pudiera llevar este palo de juego, me lo llevo. Ay, amólas. ¿Por qué le dicen palo de juego? Es que mira el color, pues ya, por el color. Allí, bicho. ¿A dónde? Allí. Porque allí está, ahí hay plan. Allá, mira, el palito. Vamos. Melisa, vos tenés una foto que estás agarrando como las flores así, va. Ay, sí, está linda la foto. Ponela a través de esta. ¿Por qué a mí no nos salió de esta? Es que ya tiempo. La Meli pone de esta dos, un minuto y no puedo. Yo estaba embarazada cuando pusiste de esta. Y yo me quería venir a tomar unas fotos así. ¿Por qué seguintaban las? Oh, el primer árbol de no sé si no hay ni una. No. No, pero este es casi el último que la cosecha. ¿En serio? ¿Quién se acuerda del palito de Nancy, de tío Aristides? Yo ya, ¿de qué me estoy acuerdando ahorita? ¿Se acuerdan? Una vez que hicimos hace tiempo, que todavía estaba en las EIS, fuimos acá con chicas frutas ir a sembrar este... Ay, me he agarrado una de aquí, quise. Acá, a las casas. Ah. Y a la casa de nosotros fuimos a sembrar uno de limón. Así es para ver. ¿Volta? Tío, un salchín. Un chaco. ¡Bella! Gracias. Ay, ajá. ¿Qué proveedad hay? Ay, o sea, con chicas frutas, frutos. Sí, como así está el palito de no creció. Fíjense que siento que está ahí en el camino. No hay nada. Pero ahí está, no lo ha cortado de madre. Mirá, le decía a tu mamá que lo regañe y que le pegue. Tres, tres, vaya. Sin paja. Mirá el palo de limón que está en la casa. Un gran palo, sin vergüenza, allí estaba. Qué ruido. Solo echaba las flores y las tiraba y nada de cosecha. Mi mami, le dijeron a mi mami que lo hiciera, que lo regañara. Y mi mami lo regañó y le dijo que si no echaba limones, que él iba a volar. Este, al siguiente año echó una carga de limones, así se nos le manzó también. Y ahorita ya tiene limones. Qué proveedad que vaya una vez a mí ope aquí. Allá abajo no me acuerdo qué era lo que había. Y lo mismo le dijeron a mi madre que le pegara y que lo regañara. Y dijo ella, ya, imagino que iba a estar regañando el palo. Y que no le iban a dar fruto. Ah, el palo de coco creo que era. Y ya me imaginaba ella regañando el palo y el palo. Pero eso sí es cierto. Sí, es verdad. Resulta porque... Es que los árboles de las plantas tienen vida. Si los regañan crecen. Eso fue lo que nos regañan. En la operación pantalón. Tienen que crecer. Va, entonces Meli, ponete ahí vos vas a hacer la... La regañada. Ajá. Zorra, no se haga loco. ¿Va para allí, pues? Si usted anda aquí va a aguantar todo lo que nosotros la pongamos a hacer. Abozó, pelota ahí. Vaya. Tiene que estar desándose la espalda. Ajá. Dese la espalda. Vaya. Explicá cómo es, Melisa. Porque hay muchos que quizás no van a entender igual que yo. La árbol la daría cachetada, la yoa o la yoa. No, la yoa. Ay, Joana, ahorita puede quitarse las que no le ha hecho dar. Ya va. Bien. Me voy a... Bien. La vez que estábamos grabando y usted fue enojada. Es por donde están los tuncas. No, no, no. El diablo se quedó asustada. Ajá. Es de las mentiras que le ha dicho nadie. ¿Explicá, Melisa? Hasta ahorita ha sabido mentir bien. ¿No las ha descubierto? Todavía no las he descubierto. Si miran por el mismo lado, va a tocar beso. Si miran para diferentes lados, va a tocar cachetada. Pero mirá, yo a veces he visto como que el beso lo dan donde quiera. Ajá. Uy. Donde quiera le puede dar el beso. No, pero aquí la vamos a hacer... Aquí la vamos a hacer donde quiera. Vaya. Deja donde quiera, hermano. Ajá. ¿Ah? Yo digo, por ser mujer. Vaya, Melisa, empieza. Vaya, pero ¿cómo? ¿Vas a decir alguna? Voy a decir todo. La Melisa va a empezar a decir los días de la semana. Al tiempo que ella dice, digamos, dice lunes. Lunes. Voltean la cara. Ustedes voltean a ver. Va. Están sabiendo, o sea, para allá y para allá. Nada que estar... Viendo recto y al mencionar el mes. Dale. Ya están listos. Dale. Lunes. ¡Oh! Cachetada. Dale, ¿verdad? Va. Marte. ¡Qué bruto, prima! Vive. No llévanme. Me va a encantar. Una y una. Ponete. Falta. ¡No! 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 No llévanme porque nos estamos riendo. ¡Miradme que no se tome mucho porque sí van a sentir paño! ¡Mmm! ¡Contrario! ¡Contrario! ¡Este! ¡Miercoles! ¡Eee! 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 ¡Viernes! ¡Ahhh! ¡Eee! ¡3, 2, 3! ¡Sábado! ¡Ah! ¡Eee! 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 ¡La última... ¡Domingo! ¡Eee! ¡Ahhh! Ya. que se pusieran de acuerdo va empezamos con las cachetadas va con las cachetadas dos ya se las duro bien ah pues para que gracias va que sea cachetado nalgada por si el anda bien que prefieres que yo cachetada o nalgada como sea solo dos cachetadas una nalgada y una nalgada con que va a empezar? si les quiere ver una cachetada ah esperen po ay no tan duro apúrese es tu oportunidad les quites a ella ay dios ay no nos ha valido otra para el culito para el culito para el culito no usted le va a dar a zorra que no ya se va poniendo ya se va poniendo que le te gana ya se va poniendo que le va a gustar de darwin para el culito para el culito para el culito para el culito ay vieron que la yovana poniendo la espalda y vaya no pensé que era el revés no va va cuantos pesos son? 5 va de este donde usted quiera hay que tener gusto a bichos son contados de los pies a la cabeza este es mutuo vaya dele 3 o 6 que le de 2 horas donde quiera 2 y 2 2 y 2 son 5 7 días 5 por eso son 7 días no 20 y 5 besos nos vamos a dar vueltas 3 la yo y 2 vos dale pues apurate ya se puso nervioso son besos pequeños si son pequeños son picos de piquitos son de piquitos ah ya 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 que me da pena ya que me da pena no chupaneada no chupaneada ahora sigue donde quiera 3 2 huela todo salado el buche se me ha hecho crema si si darwin ser romantico por favor 2 tuyos 2 tuyos 2 tuyos si sabes que el mejor beso no se dan a boca se dan a frente bien a mi me gustan los besos de la frente queagan la mente no necesito necesit te he exagerado ahora falta a ver quien va para el pan pa el café quien y ustedes quiere hacer semana inglesa pero besos sin boca va No, nada más eso. No, que sean nalgadas. Ay, bella, ¿pues quién? Yo. ¿Vos y quién más? Y la Dayana. En el otro día vamos a hacer eso. Que sean nalgadas o lo que quieran. Pero besos en la boca nueva. En la cabeza o en la frente. En la chiche. Mordida de oreja. O una mordidita o algo así. Lamer si muertes. No, ves. Mordida. Ay, no, la Dayana no. O mordida. La Dayana no puede la mordida. Ajá, un aruñón. La vamos a transformar. Vaya en el otro, vaya en la Dayana.